Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Este es el último vídeo del año 2016 y ante todo os quiero dar las felicitaciones por el feliz año nuevo a todos y a todas las que estáis en el canal, lo que no y a todo el mundo en general y pasarlo muy bien con los vuestros seres queridos, en fin como último vídeo del año os quiero enseñar lo que yo ya estoy haciendo con los machos que le acabo de poner ahora mismo, mirad os voy a enseñar esto, la marca Jara, marca Kiki Pro y Manitoba, aquí tengo otras dos marcas que son Mixtura, Sindoré, esta y la que pasa que aquí no se ve, mirad, la voy a buscar, la T3 con Platino, la Platino T3 con perillas, aquí ahora se ve bien, que ahora mismo la voy a abrir para que lo veáis, esta es la mixtura que yo estaba utilizando la Jara y había mucha polémica porque esta es la mejor, esta es la mejor, mirad lo que he hecho, esto tu sabes quien me dice cual mejor arpiste limpio, mirad arpiste limpio, lo veis, el Manitoba, el Kiki Pro, lo veis y el dejará, os lo digo de verdad, no tiene por ahora para mi ninguna diferencia, en fin, y mirad lo que he hecho, le he puesto los comederos, uno, dos y tres, a todos los machos, esto es a los machos, solo los machos, uno, dos y tres, que he cogido, en el uno le he puesto el Jara, en el dos, el del Kiki y el tres Manitoba, y ahora los machos aquí, me va diciendo, cual se van comiendo y cual no, y cual se van tirando por aquí, porque aquí yo voy ya viendo por la bandeja, cual tira que no, es que no hay mucho que buscar, todo arpiste limpio, y diréis, que voy a hacer con el que no le gustan los machos, porque no le gustan los machos, vamos a hacer una mixtura, con el que se, con los sobrantes, con los dos que no le gustan los machos, vamos a hacer mixtura, de no doré casera, más pa'lante lo haré, y ahora para la hembra he estado siempre utilizando el Jara sin doré, yo voy a utilizar ahora este nuevo, con una mano difícil, ahora, mirad, C3, mirad, lo ves, ya no tiene tantas semillas grasas, lo veo, no, tiene un poquito de cañamón, mirad que, la empiezo este es para la hembra solo, ya no vamos a añadir más cañamón, porque ya mismo lo que vamos a empezar es prepararla para las crías, mirad, lo veo, lo muestro aquí, la T3, y ya vamos a poner a todos los machitos, con, al régimen, de alos delgados, y todo junto, ¿para qué? para que vamos a intentar que se peleen ahí, ¿por qué? para que no se suba mucho de fe, los pinzas cortas entre ellos, y ponerle bañeritas, la hembra, la seguimos igual, que he estado observando, dos o tres hembras, dos o tres hembras, y están muy gordas, otra cosa, cuando podáis poco y tampoco, poniéndolos para un poquito el sol, esto de aquí es malo, os lo digo de verdad, porque aquí con el cristal se lupa, pero ya sé, lo voy a tapar, y voy a poner las plantas, en esta semana ya los pongo, porque estoy también liado con la tienda, y en fin, os voy a enseñar una cosa que me está pasando, porque yo ante todo, soy sincero, en el aviario, mirad, porque yo puedo barrer las plumitas, mirad, mirad esto de aquí, estos son plumos de pelecho, ¿lo veis? Esto lo está haciendo, donde está la canaria, esa de ahí, mirad, a ver si os lo enseño, esa de ahí, mirad por la parte de atrás, por la parte, ¿lo veis? está cortando el plumón, mirad por la parte de, están pesando, lo veis a mudar, ¿sabes lo que pasa? que tenemos que aclimatar los paros, a nuestro aviario, lo antes posible, porque viene de un cambio de esto, y muda, porque las temperaturas, aquí es distinta, la latitud es distinta, y para, y esta pájara, por ejemplo, no la puedo echar, ¿por qué? porque cuando, la muda, es todo lo contrario, y ahora tenemos que esperar, que termine de mudar, porque está empezando a mudar, por la parte de abajo, lo veis, está echando esas plumas, otra que tengo que ir, ya está terminando, por ejemplo, esas de ahí, mirad, lo ve la cabeza, esas, esas son mudas, de tiempo, lo veis por ahí, por la cabeza, que está terminando mudas, no es picoteo, es muda, ni son parásitos, ni nada es muda, está la pájara gorda, está bonita, pero las últimas plumas, que se mudan, son las de la cabeza, lo veis, está cambiando, que tengo aquí las plumillas, lo veis, pequeñas plumitas, aquí se están viendo, por el suelo, que son tuyas, y poquito a poco, ya me están terminando, esto es un problema, no intenta cambiar, y darle solead, a los pajaritos, ponerlos todos, y cambiándolos, yo todas las semanas, por ejemplo, estos son los mosaicos, que estaban allí enfrente, pues los he cambiado, y ahora los voy yo moviendo, y ahora voy poniendo, esto para acá, y los voy todas las semanas, moviendo, ahora estos dos módulos aquí, esos dos módulos allí, y eso los voy desplazando, y así le va dando, torsolesito, preparándolos ya, para la puesta, y otra cosa, necesito vuestra ayuda, por favor, ponerme en los comentarios, productos que queráis, que pongáis, en la tienda, delcanario.com, porque yo llevo ya, cerca de, 350 referencias, y necesito, si algo más, que se me haya pasado, que me lo pongáis, para recordármelo, porque estoy súper liado, y os deseo, feliz año, a todos con la familia, y mirad, y ya mismo, haré el sorteo, de los, el suscriptor fiel, que haré cuatro sorteitos, que os van a gustar, seguro, cuatro sorteos, seguro, que os va a gustar, ese sorteo, por cierto, ver la publicidad, que así, así, con ese poquito de dinero, ese dinero, es para ustedes, para ustedes, para ustedes, el que estáis, ahí viendo, los vídeos, es para ustedes, porque todo lo que hago, es sorteo, 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 que no va a haber, ya más, sorteo, así, con duda, ni nada, lo vamos a hacer, de forma, que va a ver, tú, que guay, en fin, feliz año nuevo, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos youtube, adiós, y, Gracias por ver el video.